Cuando yo acepto que mis hijos son así, que mi pareja es así, que no sé quién, o sea, que lo que está sucediendo, cuando yo acepto que esto es lo que es, cuando lo acepto, automáticamente entro en una zona de paz. Pero si no lo acepto, me voy a ir directamente a las expectativas y me voy a ir directamente a una zona de control. Teníamos que llegar más tarde o más temprano a la zona de control, como no me gusta, como no acepto lo que es, tengo expectativas de lo que tendría que ser, esto ya nos ha quedado claro antes, entonces lo que necesito ahora es controlar, controlar esta situación, ¿qué tengo que hacer para llevar al control, para que esta situación se vuelva a mi favor? Necesito controlar. ¿Cómo llevamos el tema del control? Ahora que no nos ve nadie.